Tungu, próxima altación, wherever tomorrow. Hola amigos, bienvenidos a Luisito Kingdom. El día de hoy contaremos una historia de aproximadamente hace 10 años. La época del wherever. La época cuando de la nada un güey en una plataforma nueva empezó a despegar. La gente en la calle hablaba de sus videos. Los youtubers de la vieja escuela que en ese momento no eran de la vieja escuela se decían entre sí. Pinche wherever, ¿ya viste cuánto está subiendo de suscriptores ese cabrón? ¿Quién lo fuera a pensar? Se chingó la quimisita en suscriptores. Se chingó la Lucy Love You en Viewsway. Es más, hasta se chingó al Ben Shorts cabrón, no mames. Épocas de talán, épocas de rancho estudio, épocas donde el wherever utilizó guionistas. Para llegar a esa época tengo que remontarme a la época en donde escogí qué carrera iba a estudiar. Tras no haberme quedado en la UNAM ni en el poli, anduve vagando por las calles, persiguiéndome, planchando. Literal. Quizás en otra historia hablemos de esta historia. Pero justo al final de este momento fue que entré a la universidad. Durante toda mi vida había ido a escuelas públicas y al entrar a una escuela privada me deslumbró. El ver que había lockers como en las películas gringas. Una cafetería que sí era cafetería, no como la que teníamos en el CETIS. Ver áreas verdes cuidadas. Me llenó de emoción, pero siendo sincero, llegué con muchos complejos. Sentía que me iba a encontrar con güeyes superfresas, morros creídos, chavas presumidas. Y la verdad es que no, había güeyes de todo tipo. Peces, mamíferos, anfibios. Uno de ellos era el wherever. El wherever era extraño. En verdad que Gabo era desmadroso. El güey se ponía atrás de una maestra y hacía caras y le tomaban fotos. Entonces, era cagado. El wherever amante del fútbol. Recuerdo que en alguna ocasión, cuando estábamos echando relajo en las canchas, él tenía que irse porque iba a entrenar a Teotihuacán. Y le dije, güey, pues no vayas. Y ese güey fue como si lo hubiera ofendido de la peor manera. Así como, ¿cómo no voy a ir, güey? Y el wherever defensor de YouTube. En alguna ocasión, una maestra colchado. Saludos. Estaba criticando a YouTube por el contenido que se hacía y estaba criticando que no había nada bueno en YouTube. Entonces, Gabo alzó la voz y defendió su plataforma y dijo, pues depende qué es lo que busque, maestra, porque yo he buscado información de política, cultural y me ha servido. Entonces, pues depende de qué es lo que usted quiera buscar. Y entonces, colchado hizo cara así de... Saludos, maestra, colchado. El wherever entre que me caía bien y mal. No convivíamos mucho entre los dos y realmente Gabo no mostraba una amistad con alguien en particular. Güero era su amigo de antaño, pero no se les veía tan juntos. O hasta que Israel, de quien hablaremos en otra historia, lanzó una invitación en general para que se unieran a un equipo de fútbol. Un equipo que más adelante ganaría la Copa de Copas de UNIT. Pero esa es otra historia. En esa etapa, el crew empezó a convivir más, nos empezamos a conocer. Y en esa convivencia coincidimos en que nos gustaba salir a cámara. Se empezaron a hacer varios sketches grabados con todo tipo de cámaras. Con el celular de alguno, con el celular de otro, con cámaras prestadas. Hasta que un día, Gabo nos propuso hacer algo más serio. La serie de los Mexmen. Pero esa es otra historia. Se grababa Mexmen y en ese tiempo Gabo ya era medio famoso. Sus videos empezaban a crecer y ya tenía una audiencia que lo seguía. Por lo cual para nosotros implicaba un público que conquistaba. Le fue muy bien a la serie de Mexmen. A la gente le gustó una bola de güeyes que le hacían ahí a la payasada con poderes, con secuencia en los capítulos. En fin, no hablaré más. Le fue bien a la serie. Posterior a eso, seguíamos saliendo en los videos de Gabo. Hasta que un día, nos dijo. ¿Qué onda? Oigan, pues no sé si quieran ir. Es un güey que me da mucha confianza. Es el jefe de la productora. Es un güey muy cabrón. Tiene mucho dinero y estoy seguro que podemos hacer muchos negocios con él. No solamente negocios, sino amistad. Y así que nos fallé, jamás güey. Jamás güey. Yo confío plenamente en él. En lo personal, me emocionaba. No sabía cómo iba a resultar eso. Sabía que íbamos a vivir otro tipo de experiencias en este nuevo camino. Pero, pero me gustó. Ojo, aquí no se había firmado aún un contrato. Todavía cada quien vivía en su casa con su familia. Y no éramos como tal el Wherever Tomorrow Crew. Era un momento raro en nuestras vidas. Y el canal de Wherever Tomorrow crecía exponencialmente cada día. Nosotros salíamos seguidos en el canal de Gabo, pero no éramos tan famosos como, como Wherever Tomorrow, obviamente. Por lo cual, era recurrente este tipo de vivencias. Oye, ¿dónde está el Bolivar? ¿Me puedo tomar la foto? No, pero nada más contigo. Muchas gracias, Bolivar. Éramos los amigos no famosos del que era famoso e iba a ser más. Y en estos momentos de fotografías y que incluso en la condesa, en un barrio fresa, le pedían fotos a Wherever. Él se acercó un día y nos dijo. Si ahorita que me piden fotos a mí nada más, imagínense seguir creciendo y que en un futuro sea igual, pero todos. Y yo dije, estaría cabrón. Siguiendo. Íbamos a la universidad y saliéndonos íbamos a Rancho Estudios. La Unitec estaba en Ermita Iztapalapa y en la condesa estaba Rancho Estudios. Es decir, nos hacíamos como una hora de camino. Ahí en Rancho fue cuando conocimos al innombrable. Javier Talán. 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 La primera vez que vi a Javier Talán se me hizo un güey serio, reservado, calculador, buena onda. O al menos era lo que él quería aparentar hacia con nosotros. Una introducción cuando lo conocimos básica, nos presentamos. Y podías notar que Javier Talán distinguía que al ser muchos, quizás el negocio no era tan rentable. En fin, continuamos y a este periodo en particular lo llamaría la incubación. Gabo en su crecimiento tenía muchos compromisos. Iba muchas juntas con Talán, promoción, entrevistas. Talán empezaba a mover las piezas del ajedrez y buscaba el plan perfecto para que esto funcionara. Y nosotros éramos parte de lo que aún no se había hecho. Sabíamos que los cambios en nuestra vida dependerían del plan que armara Javier Talán y Gabriel Montiel. Íbamos a la escuela y cuando Gabo nos ponía al tanto de cómo iban las cosas, era una avalancha de éxito. Javier Talán Si el lunes te contaba que el barco en donde íbamos era una trajinera, en tres días te contaba que ya estábamos en una lancha con motor. En una ocasión Gabo llegó con el AdSense, que es el dinero que le había depositado YouTube. Y él lo repartió entre Fede, Israel, Güero me parece y su servidor. Fueron 500 pesos, creo. Fue un momento muy especial porque el Werever nos compartía de su canal. Regresando a esas visitas a Rancho, un día Talán sugirió. Y para nosotros fue como un ok, porque no teníamos el hábito de escribir. Así que en la sala de juntas de Rancho Studios, con unas sillas que se rompían, Güero, Fede, Isra y yo nos pusimos a escribirle al Werever. De esos guiones que hicimos salieron videos como apodos. El chaparro, el alto. El feo, el Werever tu morro. Las mamases. ¡Cállate! Y el emblemático fiesta de cumpleaños. Me estoy ahogando, güey. Es que no puedo respirar. No puedo respirar mis huevos. La verdad es que resultó muy bien escribirle al Werever. ¡No! La verdad es que era una porquería lo que escribíamos. Chistes malos, sin cuajar, nos basábamos en cómo escribía sus guiones el Werever, pero la verdad es que al final no salió tan bien ser los guionistas del Werever. Cuando el Werever vio lo que habíamos escrito para sus videos, dijo. Ok, sí, está bueno, está bueno, está bueno. Deja, lo pongo aquí. Ahí está, ahí está, para ponerlo. Bueno, este, sonó como cuando pones un favorito o algo. Sí, eso sonó. Y fue así que terminó nuestra historia como guionistas del Werever hasta que un día, por exceso de trabajo, el crew se dividió en parejas para escribir estas series. Pelusa, Caligari, adultecentes, Mex, pero esa es otra historia. Deja tu like si quisieras que contáramos otra historia en futuros videos y también comenta qué historia quisieras que contáramos. Nos vemos, cuídate mucho, mereces respeto. Bye, bye. Chau. Chau.